El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 32 Dichoso el pueblo escogido por Dios Dichoso el pueblo escogido por Dios Demos gracias a Dios al son del arpa Que la lira acompañe nuestros cantos Cantemos en su honor nuevos cantares Al compás de instrumentos, aclamémoslo Dichoso el pueblo escogido por Dios Sincera es la palabra del Señor Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho La tierra llena está de sus bondades Dichoso el pueblo escogido por Dios Feliz la nación cuyo Dios es el Señor Dichoso el pueblo que escogió por suyo Muéstrate bondadoso con nosotros Porque en ti Señor hemos confiado Dichoso el pueblo escogido por Dios